En aquel puchero donde esconden los mecheros Y en el suelo hacen carrera la tortuga Y acá las ardillas juntas, pan de mantequilla Y en la mesa un ratón baila sin cordura Traemos cargos cositos del bueno Limpiando la amiga después de comer Y en otros papeles nos entretenemos Cuando marca bola aparece otra vez Una aruga gigante que come guisantes después de guisar Un pespato que vuela en arapos hasta ese cristal Una cuchara de palo Un tenedor de alquitrán Se nos ha ido la mano Y no podemos parar Nos hemos cargado cositos del bueno Cositos del bueno Limpiando la amiga después de comer Y en otros papeles nos entretenemos Cuando marca bola aparece otra vez Otra vez, otra vez, otra vez Nos hemos cargado cositos del bueno Cositos del bueno Limpiando la amiga después de comer Y en otros papeles nos entretenemos Cuando marca bola aparece otra vez Cositos del bueno Cositos del bueno Cositos del bueno ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!